Si crecer quieres, el consejo número uno, mirar debes. ¿Cuenta de ahorros o cuenta corriente? ¿Cuál es mejor para mi negocio? Si usas tu cuenta de ahorros para hacer las operaciones de tu negocio, déjame decirte que no es lo más adecuado. Porque la cuenta de ahorros te ofrece un menor número de operaciones gratis en ventanilla, ya que está pensada para que guardes tu dinero. En cambio, la cuenta corriente se pensó para que hagas las operaciones de tu negocio. Por eso puedes hacer más operaciones en ventanilla. Hasta 15 operaciones a costo cero. Además, te aconsejamos usar tu tarjeta de débito Credimás o tu Credimás Negocios cuando hagas tus compras, porque ahorras tiempo y accedes a descuentos de Visa. Finalmente, recuerda estos tips para que tu cuenta corriente funcione chévere. Mantén un saldo positivo. Úsala siempre para hacer tus operaciones y ser responsable con los cheques que hagas. Así tu cuenta corriente se convertirá en tu mejor aliado. Para mayor información, consulta con tu Ejecutivo de Banca PYME o llama a Banca por Teléfono al 311-9898. Así que recuerda, si mejorar tu negocio quieres, el próximo juicio perderte no debes. En tus planes de crecimiento. Contigo, BCP.